Rey enigma es dos personas diferentes. No tengo dudas, pero tampoco pruebo. Menuda forma de presentar mi teoría. Hay un youtuber que se dedica a averiguar la identidad de Rey enigma y le compartí esta teoría que hice. Rey enigma es dos personas diferentes. ¿Cómo me di cuenta de eso? Bueno, eso es algo que se puede notar viendo detenidamente los videos de su canal. Se pueden apreciar claramente dos voces distintas, dos personalidades y dos complexiones, y todos esos cambios coinciden con ese cambio de voz. Uno tiene la cara más alargada, suele ser más alegre y elocuente, y tiene el acento un poco andaluz, aunque recientemente se le ha quitado. Su nivel ajedrecístico y velocidad de cálculo se notan superiores. Ese fue el Rey enigma que fue algo talent de España, que hizo el video 50 cosas sobre mí, que viaja y participa en torneos presenciales y los narra en video, que logró hacer tablas con Carpop y que venció a Stockfish al máximo nivel gracias a 4 piones de ventaja. Actualmente suele aparecer muy poco en los videos grabados en estudio, pero cuando lo hace he visto que sale mucho con playera roja y que su voz es mucho más nasal. ¡Hola jaquetones! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ese lo llamaré Rey 1. Y hay otro rey que tiene la cara un poco más ancha, es alegre también, pero no tan alocado, habla con una voz un poquito más pujada y menos nasal, se nota sobre todo en su risa. ¡Hola jaquetones! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Él hace la mayoría de los videos de YouTube grabados en estudio y suele aparecer con playera negra. Mira esta comparación entre los dos reyes enigma. ¡Hola jaquetones! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? 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 Vamos a empezar ocupando el centro con D4 para llegar a nuestro sistema cole... Vamos a comenzar avanzándolo dos pasos, ya que nuestro objetivo es aproximarlo. Poner muchos peones en el centro. Vamos allá. A la casilla H6, seguido de capturar el peón de... Hacer cosas raras. Vamos a hacer A3. Un peón en el centro. Vamos con rey D1. Al menos evitamos esta pos... En la tercera partida yo me he confiado con esos peones de ventaja. ¡Peón jaquetones! Impresionante. Hemos conseguido ganar la partida. La partida. Espero que os haya gustado este video y nos... Muchas gracias por ver el video y déjamelo con... Nos vemos en el siguiente, adiós. Nos vemos en el siguiente, adiós. Al principio yo creía que solo era un modulador de voz lo que había cambiado de un tiempo para acá, pero cuando vi un video reciente en el que de pronto volvió la voz de los videos antiguos de Rey Enigma, supe enseguida que no era un modulador de voz, sino otra voz diferente. Y ahí corroboré todas las demás diferencias. Ya puedo reconocer a cada uno al instante. Aunque hasta el momento no tenía idea de quiénes eran esas dos personas. Actualmente mi hipótesis es que Rey1 es Miguel Santos. La gente se la pasa dice y dice tanto en los videos del canal de Miguelito como en el de Rey Enigma que son el mismo, pero yo no lo creía hasta que de repente un día escuché la voz de Miguelito con detenimiento. Y en efecto para mí la mayor prueba de que Miguelito es Rey1, aparte de la similitud en sus niveles ajedrecísticos y los consejos que dan, es la voz. Escucha esta comparativa con y sin modulador. Las blancas consiguen hacerse con la victoria. Vale, muy buenas estas tácticas Rey, pero ¿cómo hago entonces para mejorar en táctica? ¿Cómo consigo ver estos patrones? 4 y entonces pues se crea que esta situación que tengo un 4 contra 2 con un peón que está débil y que además es bastante fácil de presionar. Después en esta posición también el alfil por F6, dama E4, un patrón que se repetirá mucho. Después en E5 era un plan muy molesto. Por eso como digo él hace torre B1 y su idea era intentar hacer B4 y comer de torre. Lo que veíamos un poquito más adelante, también el caballo por E6 con este jaque en la tienda vuelve a funcionar. Ahora yo simplemente hago B5, me queda una debilidad en C6 que puedo defender fácil. Mis favoritos tengo que ponerlo aquí, el E4 dominado por la dama con jaque. Es particularmente importante. Supongo que tenía alguna idea, pero no termino de saber cuál era. Quizás se quería colocar así. Y torre E4. Y aquí ya él empieza a tener muchos problemas, como digo, debido a esos problemas en la primera fila. ¿Por qué? Para empezar, tiene la dama clavada. Es un gran problema en situación de partida. Una vez los conozcáis va a ser mucho más fácil encontrarlos. No tiene por qué serlo, pero el amenazo es G5 que le clavo. Vale que yo esté clavado también, pero es más incómodo de cara a las blancas porque tienes que estar... Así que os voy a dejar un enlace por aquí y por abajo en el comentario fijado y descripción. Todo esto es muy molesto para el blanco. Tampoco puedes quitar tu dama donde sea porque te como aquí y si me comes te como el alfil y te gana un peón. Por lo cual intento... Pues bien, mi consejo, jaquetones, es que probéis el curso que ha realizado el gran maestro Miguel Santos. 100 tácticas ganadoras. F3 y aquí G5 es muy buena y ya la posición es muy fea. Y aquí es donde se ve ese problema de la primera fila. Si el que... Y espero así que ya sí podáis encontrarlas en vuestras partidas. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos. Otra, pues quizás incluso objetivamente pueda que sea mejor, pero la partida práctica con el rey en f8, en unión sea la posición, pues puede llegar a equivocarte si hay más piezas en el tablero y más temas tácticos. Para ser un buen ajedrecista, pues diría sobre todo lo que ha comentado Marcos de esa toma de decisiones. La verdad que, bueno, en esta posición podría llegar a venir alfil de 7, una posición muy interesante, ¿no? Decisiones de analizar, ser capaz de analizar todo lo que está pasando en el tablero. En las 64 casillas, al final es un juego muy concreto. Y para todos los jaquetones que nos siguen ahí en el chat, un saludo y, bueno, nos veremos dentro de poco, gente. Tenemos que tener mucha visión y, bueno, al final tenemos que, con una información limitada, tomar una decisión en un tiempo determinado. Entonces... También están algunas cosas sospechosas y bromas que no dejan de parecer curiosas. Como dicen ahí, Miguelito fue al chicólogo y volvió con un traje de cuadro, ¿no? Salió de la consulta muy enigmático ya. Sí, ¿no? ¿Qué tal tu derrota versus Miguelito 2? ¿Perdiste con Miguelito? Sí, me ganó Miguelito 3 a 1 a un match. ¡Ostras! La he liado. ¿Qué pasó? ¡Ah! Nadie ha escuchado este momento. Pareciera ser que tanto a Miguelito como a Rey Enigma les gusta que la gente piense que son el mismo. Y soy consciente de que eso podría ser perfectamente un truco, pero no deja de ser sospechoso que trabajen juntos. Después de todo esto, averiguar quién es Rey 2 me pareció mucho más complejo y rebuscado, sobre todo porque ya se trata de una hipótesis no muy sonada. Pero luego de indagar un poco entre varios, sospeché tremendamente de Pepe Cuenca. La conexión y amistad que tiene con Miguelito es de por sí llamativa. Y de nuevo me parece muy curioso que trabajen juntos. Pero cuando lo escuché narrando partidas de ajetriz dije... Hace unos cuantos meses tuve la enorme suerte de poder enfrentarme al campeón del mundo, al número uno mundial, Magnus Carlsen, en un torneo oficial a ritmo relámpago. ... nuestro alfil y entramos en la variante principal. Estos son buenas noticias, ya que en este tipo de posiciones... Ahora las máquinas daban caballo de 7, una jugada de profilaxis para responder a F5 con E5, pero sin embargo yo... Ya que en este tipo de posiciones suelo encontrarme realmente cómodo. Ahora C4... Sin embargo yo jugué torre B8 y enroque corto por par... Ahora C4 es la idea principal de las negras, así que debemos evitarla con C3. Habilitando la casilla C2 para nuestro alfil. Vamos ahora con caballo... ... que se prepara ya para lanzar un ataque, puede ser con la jugada G4... Así que debemos evitarla con C3. Habilitando la casilla C2... Por ejemplo para continuar con G5, yo juego Dama C7... Pero tenemos una posición más o menos interesante... Que enigmático... ...que enigmático... ...